Románticos entonces, yo también ¿Nos ponemos románticos? Pero vamos, cuando quiera maestro Enrique, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí esos ratos Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí ¡Chile, qué! ¡Chile, qué! ¡Chile, qué! ¡Chile, qué! ¡Chile, qué! Si fue A veces usted la ha visto, dígale Que no siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un deseo Bueno, yo te sé Y dígale también Y que solo junto a ella Voy a respirar No hay brillo en las estrellas Ya que es solo Me caerá Que estoy Estoy muy solo aquí No se arrojen de fuego Por favor Dígale también ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para llegar a la guitarra! Chile Por favor Muchísimas gracias Por favor y dígale usted ¡Muchas gracias!